La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una muy poderosa conferencia de pastores y ministros del Evangelio Una gran conferencia, una conferencia enorme Una conferencia histórica ocurre en Sudáfrica Y ahora por primera vez en este gran movimiento de Dios El movimiento que está trayendo la restauración y la reparación a la Iglesia Rehabilitación y renovación al púlpito y a la casa del Señor Por fin, el Señor ha liberado a sus huestes celestiales, a sus emisarios celestiales Enviando una fuerte delegación de su visitación hacia África del Sur ¿Qué tiempo más tremendo para ser un cristiano? Porque en esta conversación acerca de los poderosos servicios inaugurales de avivamiento que visitarán a Sudáfrica El Señor me llevó ahí en el Espíritu Y estando ahí, el Señor me mostró Podía ver al equipo de adoración Que llevaban puesto el color púrpura o morado Los vestidos de coro que veo son con color púrpura Yo veo el color púrpura sobre los vestidos de adoración El Señor trajo a su siervo al servicio de sanidad Y cuando el hombre de Dios entró Trajo con él la histórica y tremenda unción de sanidad de Jehová La unción de sanidad del precioso Espíritu Santo Que es la piedra angular de Sion El poderoso Espíritu Santo, mi amigo, mi único amigo Así que cuando el hombre de Dios, el poderoso profeta del Señor Entra Lo hace con una tremenda unción Y lo veo caminar hacia el equipo de adoración Y veo esta masiva visitación El Señor toca al equipo de adoración El poder, la gloria del Señor sale de él Y toca al equipo de adoración Sí, los toca Creo que es esta una mujer que el Señor tocó Muchos otros fueron tocados mientras él caminaba hacia ellos La gloria masiva del cielo La gloria de Jehová Yahweh La gloria de Jehová Yahweh El Shaddai El Shaddai El Dios todo suficiente El Dios todo suficiente Sobre quien leemos en Génesis capítulo 17 versículos 1 en adelante El Creador Elohim El Creador Elohim Su unción y gloria masiva Sale del poderoso siervo y toca al equipo de adoración Y trae sanidad allí Yo veo a una mujer ahí que parece ser blanca Y tiene un bebé cuya cabeza está hinchada o redonda O sea, tiene algún problema Sí, veo eso también Veo una gran sanidad que se lleva a cabo Cuando eso ocurre Una masiva visitación que ocurre El Señor empieza a sanar toda enfermedad bajo el sol En ese servicio de sanidad Nuevamente veo una poderosa y tremenda visitación del Señor Que viene a visitar a la nación de Sudáfrica Por mucho tiempo Yo he estado orando por Sudáfrica He estado orando por el estado de Sudáfrica Por las ciudades de Sudáfrica Siempre orando Que el Señor pueda abrir una tremenda ventana en el cielo Y darle ese alivio muy necesario a la iglesia La visitación de la restauración La visitación del avivamiento Para resucitar a la iglesia Debido a la hora en que estamos Al minuto en que nos encontramos Al tiempo en que vivimos Y ahora puedo ver que el Dios del cielo ha escuchado Y Él ha decidido que el tiempo de visitar a Sudáfrica es ahora Y en esta visitación el Señor traerá un masivo y poderoso mensaje Sobre el regreso a la justicia El establecimiento de la santidad devuelta al altar del Señor Y Él traerá una reprensión El Señor va a reprender ese evangelio de la prosperidad El evangelio que parece alojar, acoger el pecado y la mentira El evangelio que parece decir que está bien estar en pecado Siempre y cuando tú pagues tu camino Tú le pagues a tu iglesia Tú le pagues a tu pastor Que entonces está bien Ese tipo de evangelio El Señor va a comprometer a la iglesia A regresar y a cambiar el rumbo de esto en la iglesia El Señor va a ser muy estricto En su relación con el asunto del arrepentimiento Para que la nación de Sudáfrica también pueda disfrutar de este muy poderoso, glorioso, maravilloso, tremendo avivamiento de arrepentimiento Cuando las naciones deliberadamente se deciden regresar a la justicia Deciden regresar a la santidad Deciden tomar una posición intencional contra el pecado Deciden adoptar una postura de cero tolerancia al pecado La preparación deliberada de la nación Y de la iglesia La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo Para la gloriosa llegada del Rey, el Mesías, nuestro Señor Mi Señor, mi Salvador y mi Amo Mi Emisor Así que va a haber este maravilloso compromiso entre el cielo y la iglesia en Sudáfrica No hay duda que Sudáfrica es una nación instrumental en este continente de África y globalmente también Por lo que solo podemos imaginarnos cuál será el impacto de esto Cómo va a resonar y a palpitar desde Sudáfrica Cuando Sudáfrica abrace este avivamiento de arrepentimiento Regrese a la justicia y regrese a la santidad La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 Él dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad Y entonces termina ese versículo diciendo Porque sin santidad nadie, pero nadie verá al Señor Nadie verá el Reino de Dios Nadie verá la eternidad del gozo y la paz en el cielo Por lo que este se convierte en un momento muy instrumental y decisivo para Sudáfrica Para la iglesia de Sudáfrica, para la nación de Sudáfrica Que van a ser iniciadas las discusiones y la conversación sobre la entrada de la nación de África del Sur a la eternidad de Dios Van a ser puestas ahí Y va a existir este compromiso entre Dios y la iglesia Y el recentramiento Estableciendo firmemente la justicia y la santidad en el púlpito En otras palabras, el Señor está diciendo que Él va a involucrar, va a comprometer a los pastores, a los ministros del Evangelio Porque ellos tienen la llave para el avivamiento Que cuando ellos abracen esto, entonces el avivamiento entrará en la casa y en la tierra Entonces yo he visto esta participación He visto una conferencia muy grande y masiva que se va a llevar a cabo en la ciudad de Durban, Sudáfrica Y después veo la masiva reunión de sanidad que se va a llevar a cabo en Sudáfrica Tomando en cuenta la masiva mega ola del Señor Que se está extendiendo a todas las naciones La ola del arrepentimiento y de la santidad La abertura de los cielos Veo una unción fresca de nuevo Esta mañana el Señor me volvió a mostrar una unción fresca Que va a visitar a Sudáfrica Cuando el poderoso siervo del Señor entre a esa reunión Una unción muy fresca Una unción nueva Es la unción tardía Una unción más masiva Una unción tremenda Que casi suena como una unción violenta Pero es una unción que viene a reorganizar el orden Para deconstruir y reconstruir una nueva orden en la iglesia Yo vi eso esta mañana Así que el Señor está diciendo Que estos son los días donde es una gran bendición ser visitado Es una gran bendición escoger la justicia y la santidad Estos son los días donde es tan poderoso Y tan milagrosamente maravillosos para uno prepararse Al caminar una vida más santa Y que toda esta maravilla y toda esta bienaventuranza Viene a visitar a Sudáfrica ahora El Mesías viene Muchas naciones se están preparando Yo sé que México se está preparando Yo sé que la Guiana francesa se está preparando Yo sé que Corea del Sur se está preparando Yo sé que hay muchas naciones en la lista de naciones Que el Señor me está enviando a Pero por ahora el Señor está diciendo Aún mientras Él se prepara para visitar a Sudáfrica De una manera tan masiva Permitan que todas las otras naciones tengan sed Que ellas puedan tener sed y hambre por esta visitación Recuerda que en la Biblia en el libro de Mateo 5 Si lees del versículo 13 y 14 en adelante Dice Dice Ustedes son la sal de la tierra Refiriéndose a la iglesia Y recuerda que cuando eres la sal de la tierra La sal cuando es consumida causa sed La sal es un condimento La sal preserva Por lo que el Señor estaba diciendo Esencialmente Que la tierra está llena de mentira Engaño Maldad La falta de justicia La impiedad El paganismo La homosexualidad Y todo ese tipo de perversión Que está por todo el mundo Y Él está diciendo Que esta es la hora En la cual la sal de la tierra Que es la iglesia Debe de estar ocupada Purificando Todo esto Trayendo la adoración Trayendo a los hijos y las hijas del Señor Él está diciendo Que por causa del acto De la sal de la tierra Que es la iglesia Eso debe de producir Una gran hambre Que cuando las naciones vean la salazón de la iglesia En Sudáfrica Habrá entonces una sed mayor La sal causa la sed Estarán con más sed También con más sed Para esta visitación Yo mencioné A la guillana francesa Yo mencioné México Yo mencioné A Corea Yo mencioné A México Mencioné A Corea del Sur Y muchas otras naciones Ahora deben tener sed De esta tremenda visitación De cielos abiertos Que el Señor está trayendo A la iglesia El Mesías está llegando El Mesías está llegando Yo he visto La venida del Mesías Yo he visto La venida bendecida Y amada del Mesías El Mesías viene Que aquellos que tienen oídos De hecho Escuchen Y obedezcan Las palabras del Señor Y que deliberadamente Le den la espalda Al pecado Que se arrepientan Y vivan Una vida más santa Que escojan La separación Y que vivan Una vida cristiana Separada Que ellos también Puedan ser La sal de la tierra Para que cuando venga El Mesías También pueda encontrar Un pueblo Bien preparado Para el Señor Shalom 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 Gracias por ver el video.